Feliz día, feliz día a todos. Feliz día para todos, una alegría que estemos todos acá. La verdad que, bueno, si hace un año decíamos que íbamos a estar en un agasajo como este, en la Casa Rosada, pudiendo compartir unos minutos con armonía, con tranquilidad, con respeto mutuo, trabajando en esas condiciones en la Casa Rosada, parecía imposible, pero acá estamos. Acá estamos y, bueno, aprendiendo este enorme desafío que significa ejercer la libertad con respeto por el otro, con el valor de la palabra. Se los vengo diciendo que aspiro a que todos los argentinos, y el periodismo del ejemplo, a recuperar el valor de la palabra, como un elemento central en la construcción de confianza. Y estoy seguro que si nos comprometemos en estos valores, lo vamos a lograr. Así que feliz día para todos, espero que puedan seguir trabajando con comodidad, porque nuestro gobierno cree que hay un rol fundamental en la defensa de las libertades con la libertad de expresión.